Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo, porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo, porque sé que volverás Y si con otro pasas el año, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro, ya no andamos el cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Feliz en los cuatro, yo no acepto el trato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, y lo hacemos otro rato ¡Muy bien! Y esto sigue sonando en la radio Pero hasta el estilo de banda Fiel, te pones loquita Morena de noche, si gustas salir con la amiga Pide pasitos arriba, y tú te pones loquita, mamita ¡Banda en vivo! ¡Fiel morena! ¡Canta y encanta! ¡Júbalo! ¡Canta y claquemowa! ¡Canta y tranquilo por estar solo tú y yo! ¡Hastkeدunablabla y invoquéan vos! ¡Fiel, tntato se atamó! ¡Canta y sac朝 con esa poquita! Teneré el respeto que se necesita Bailecito sensual ¡Sabe que es muy bien!